La acción de Quiro Salud es, sin duda, es decir, uno de los regalos mejores que hemos tenido en el tiempo que en Mensajeros de la Paz llevamos funcionando. El que se acuerden, el que piensen, que hay otras personas que también necesitan, sobre todo, de ese calor, de ese cariño. Y sobre todo, todo esto de la sanidad de Quiro Salud, es decir, son los que de verdad saben lo que es sufrir, lo que es estar carentes de compañía. Por eso agradecemos de una manera especial no solo lo que nos pueda andar o lo que se pueda recoger, sino, sobre todo, el bien que se pueda hacer.